Ya yo te quiero Ya yo te quiero a ti Yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que yo siento Pues lo que tengo contigo Es tremendo enamoramiento Tú ves Ya yo, ya yo, ya Ya yo, ya yo, ya Ya yo, ya yo, ya Ya yo te quiero, ya yo te quiero a ti Yo solo quiero un besito De tu boquita sensual Y que me digan tus ojos Lo mucho que me has de amar Ya yo, ya yo, ya Ya yo, ya yo, ya Ya yo, ya yo, ya Ya yo te quiero, ya yo te quiero a ti Pero yo quiero que tú me quieras Y yo te querré también Y seremos muy felices Yo te lo juro, mi bien, mi bien Ya yo, ya yo, ya 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 Yo te quiero, yo te adoro Tú eres mi tesoro Ya yo ya yo ya Ya yo ya 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 yo ya, ya yo ya, ya yo ya Me grita, a ti te voy a enamorar Ya yo ya 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 yo ya 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 Es que tú eres la preferida Contigo yo me voy a quedar, mamá No, 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 no Ya yo ya ya, ya yo ya Que yo te quiero, que yo te adoro Me desespero por ti Escúchame bien, divina mujer Ya yo ya ya, ya yo ya Ay mami yo te quiero Ay mami yo te quiero a ti Ya yo ya 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 yo ya ya, ya yo ya Ven, mi corazón te lo implora Y pa' la moña me voy ahora Te quiero a ti Mi coro te dice así Ya yo te quiero a ti Por ti me desespero Ya yo te quiero a ti Te vuelvo loco poco a poco Ya yo te quiero a ti Y todo eso, ¿por qué? ¿por qué? Ya yo te quiero a ti 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 Ya yo te quiero a ti